¿Qué hicieron de golpe los chats? Sí, aparecieron en realidad los encontró la justicia. Estamos hablando de lo que sucedió el 20 de marzo a las 8 de la noche adentro de la peluquería Verdini. El caso que todos vimos y que estamos viendo los videos. Viste que acá durante toda la investigación hablamos con distintos abogados y todos especulábamos y ellos también, no, ¿cómo será? ¿Habrá sido por el formol? ¿Le tenía celos? ¿No le tenía celos? Bueno, todo el mundo o todos los que trabajaban en la peluquería sabían perfectamente qué era lo que había pasado. Y todo queda explicitado en un grupo de chat de WhatsApp que ahora vamos a conocer. Es decir, se sabe perfectamente por qué ese día Abel Guzmán asesinó a Germán Méndez. A ver, Martín, una pregunta. ¿A él cuando lo encuentran tenía este teléfono? No, este es el teléfono de Germán. Ah. Esta es la conversación. Esto que vamos a leer es la conversación grupal del chat de los empleados. Exacto. El 23 de febrero, es decir, casi un mes antes del asesinato, Facundo Verdini... Esto también para saber si se podía prever que venía esto, ¿no? A ver, me voy a correr un poquito para que se vea mejor. Facundo Verdini envía un video de él hablando cuyo tópico principal es el formol. Es decir, ¿qué hay detrás del asesinato de Germán Medina? Es el uso de formol. Que está prohibido. Que está prohibido por el Ministerio de Salud. ¿Quién utilizaba formol? Abel Guzmán. Ya sus compañeros estaban cansados de esa situación. Y el propio Verdini estaba cansado de que Guzmán utilice formol. Deja un video. Él se graba un video que tenemos la desgrabación. Y dice, quiero hacer un video hablando del tema formol. El tema formol, esto no da para más. Y es especialmente para vos, Abel. Tengo muchas quejas con los chicos. Ya me está superando este tema. Prohibido usar formol. Listo, lo digo acá. Así lo dejo grabado como evidencia. No quiero más formol en la peluquería. Claro, se ve que había muchas quejas. Verdini, el dueño de la peluquería, lo quiso dejar claro en este chat en donde estaban todos. Lo quiere dejar claro donde están todos. De hecho, lo repite varias veces. Chau formol. Chau, chau. Ni a la mañana ni a la tarde. Al final dice, si alguien quiere usar formol, que se ponga su propia peluquería. Esto los conocen todos. Ahora vamos a la siguiente placa. A la placa 5. Porque el primero que responde a este audio es el propio Guzmán. ¿Qué escribe Guzmán el 23 de febrero a las 23.37? El asesino. El asesino. ¿Querés hablarlo personalmente mejor? Nunca sos claro. Ahora que tenés este equipo, ¿te molesta el formol? ¿Por qué esperaste tanto tiempo para poner clara tantas cosas? No tengo problema de mañana encontrarnos y lo resolvemos. Pero como corresponde. Si todo es un problema, lo estoy leyendo bien porque él escribe bastante mal. Si todo es un problema para vos, ya sabés qué tenés que hacer. Primero decís algo y ahora decís otra cosa. La verdad, no entiendo. Te olvidaste de quién sos, escribe acá abajo. Siempre estuve y nunca te abandoné. Y te portás así conmigo. No quiero saber más nada. Mañana te busco en la otra peluquería y lo resolvemos mañana mismo. Esto le escribe Abel Guzmán a Verdini. Esto fue unos días antes del... Un mes. Un mes antes. Verdini le responde. Al que no le guste puede abrir un salón propio. Está lleno de locales por la zona. Es solo animarse. Por esto te decía, Mariana, de que no hay duda de cómo fue. Todo se originó acá, en esta discusión. El conflicto del formol. Esta pelu es mía y se hace lo que digo yo. Muy claro, Verdini, por cierto. Clarísimo. Sí. Guzmán le responde. No me gusta este puterío barato. Lo hablamos en la cara. Dice el propio Guzmán. Luego sigue hablando Verdini. Pone, pero si no existe el compañerismo... No, perdón. Esta es la hermana de Verdini, la que también estaba ahí. Dice, si no existe el compañerismo, no se puede trabajar bien. Si hay gente que busca arruinar o complicar mi trabajo, no te dan ganas de luchar. Escribe la hermana. Y ahora el que va a aparecer es Germán Medina. La víctima. Exactamente. Dice, en el mismo grupo, ya al día siguiente, ya son las 12 de la noche, hasta donde yo entiendo, se hace lo que el jefe dice. Y si no, patada en el tuje. Lo dice en el grupo, donde también lo leía Guzmán. Es decir, Guzmán está leyendo esto que dice Medina. Había una tensión tremenda en ese equipo de trabajo. Onda, dice Germán, donde se vio que se le hable así al que te paga el sueldo. Lo de recién sonó amenaza. ¿Qué le pasa? Hagan la corta. Ustedes son los que mandan. Si no le gusta a alguien, que agarre la puerta y listo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Dice Germán en este chat. Gracias a esta conversación, el juez Javier Sánchez Armiento entiende que el móvil del crimen es celos, el problema del formón, y odio a Germán por lo que le dijo en este chat y porque lo expuso adelante de su jefe. Germán dice, muerto el perro, muerta la rabia. Y él termina matándolo. Y él termina asesinándolo. Esto es lo que termina de destruir la coartada que en un principio tenía la defensa, que era, se le escapó el tiro. En realidad, y también, cuando uno dice, la bronca era con Verdini, es verdad, tenía bronca con Verdini, de hecho se lo dice, ahí se nota. Sí, lo podría haber matado a Verdini en vez de a Germán. Pero también con Germán había bronca. Pero también él dice, yo nunca te abandono. Claro, ahí está el tema de la discriminación. Pero defiende. Por algo elige, a ver, por estas evidencias, sin duda, elige a su víctima. Ahora también yo me permito seguir pensando por qué el asesinable era Medina. ¿Por qué dispara directamente a Medina? No solamente por los celos. Entiendo que el juez tiene nada más que estos elementos. Me veo forzado una vez más. Y esto se dijo en este programa desde el principio, que también, a juzgar por lo que cuenta el novio de Medina, en cada nota en la que puede aparecer, había un componente homofóbico. Le decía puto de mierda a cada rato. Según el novio de la víctima. No nos consta a nosotros. No está en los materiales que están en la causa. Eso está claro. Pero digo, a mí no deja de llamarme la atención que mate directamente a él. Que Medina se lo comentaba casi todos los días después de volver a trabajar. Pero entiendo que Verdini se escondiera en la oficina rápidamente. Porque el próximo era él. A ver, acá, si leyendo esto, hubiesen matado o a Verdini o a Medina. Y la verdad que acá queda explicitado por qué lo hubiese hecho. Sin justificarlo, pero acá está el móvil de por qué hubiese hecho cualquiera de las dos cosas. Atento a la planificación. Es decir, fue sigilosamente planificado. Y evidentemente. Esa tarde, unas horas antes, en el supermercado lo dijo. Hoy mató él. Lo planificó. Coca está en la peluquería. Coca, contame, ¿Verdini va a trabajar o no fue nunca más allí? ¿Qué tal, Mariana? Equipo, buenas tardes. Bueno, indudablemente, lo que pudimos conocer por el relato de las mismas personas que siguen trabajando directamente aquí en la peluquería Facundo Verdini, viene a la calle Beruti en Recoleta, lo que nos cuentan es que desde el suceso, desde este asesinato que, bueno, lo hemos compartido innumerables veces a través de la pantalla del diario de Mariana, no ha venido más a trabajar, no ha pisado más. La peluquería sí lo ha hecho en alguna oportunidad para venir a abrir, para poder solucionar el tema que tenía directamente con la cerradura. Recordemos que Guzmán se había llevado la llave, que no se podía abrir y que había una situación en torno a lo que había sucedido, pero lo que nos contaban es que ya no pisó directamente esta peluquería, sí lo hizo directamente Mariana en la otra sucursal que tiene en Parque del Eluar, pero los que sí continúan trabajando, Mariana, son algunas de las personas que fueron, a ver, testigos de lo que sucedió en aquella tarde noche precisamente en este lugar, que siguen atendiendo, que siguen teniendo su clientela, pero que han quedado muy conmocionados naturalmente por todo lo que ha sucedido. Lo que trajo Martín, este documento tan valioso, que tiene que ver con estas conversaciones, nos da un poco el contexto de lo que se estaba viviendo en los días previos a que Guzmán tome la decisión de dispararle a sangre fría directamente. Mucha tensión, amenazas, era muy violento lo que se diría ahí adentro. Era muy violento, era muy violento. Y el juez aclara, tranquilamente podría, quiero decir que tranquilamente podría haber sido procesado Facundo Berniño por falso testimonio. Y ahora van a ver en otro documento que acabo de enviar para que lo pongamos que me llegó recién, ¿por qué el juez entiende que Facundo Berdini mintió en su testimonial? Porque Facundo Berdini en ningún momento dice que él lo amenazó con echarlo a Abel Guzmán. Él dice, yo amenacé con suspenderlo, cuando la realidad es que lo habían amenazado con echarlo. El juez lo marca su filma. No cambia nada. No cambia, pero lo marca su filma. No digo, ¿por qué? No sé. Todos los de la peluquería decían, mirá, teníamos... Berdini lo contó eso, ¿eh? Digo, pero teníamos un chat violento hace un mes, venimos discutiendo, inclusive Germán dijo, hay que echar a la... No había duda. A la radio. Nadie dijo nada. Pero ahora, perdón, pero por más que él haya, perdón, callé, haya, digamos, no sé, amenazado, bueno, o lo que fuere, y el empleado, bueno, el que falleció, lamentablemente, lo defiende. Ahora, lo que pregunto es, ¿por qué no lo dejan ser creyente a Berdini? Porque no, entiendo, el doctor lo puede explicar mejor. Pero porque no es víctima, Berdini. Claro. De esto. Tiene que tener interés como víctima, y él la víctima es la familia de Germán. Que lo mató en su peluquería sería, digamos, la razón, pero la verdad es que no. Pero, ¿por qué mentiría? ¿Por qué cambiaría? O sea, ¿por qué? Yo ahora les quiero leer el extrazo. Parece un pequeño detalle, pero evidentemente no lo es. Evidentemente no lo es, y el juez se entiende, de hecho el juez marca y dice, Facundo Berdini no lo dice en la indagatoria. Mirá, leemos esta parte, si te parece, Mariani. Dice el juez, considero que el móvil del homicidio de Germán Medina se trataría de una cuestión de celos, odio y resentimiento profesional. Germán Gabriel Medina expuso el conflicto que generaba el uso indiscriminado de Formol por parte de Guzmán. Y abajo dice, a diferencia de lo que refirió el titular de la peluquería, o sea Facundo Berdini, al prestar declaración testimonial, como bien lo señaló otros dos empleados, o lo señalaron otros dos empleados, el despido de Luis Abel Guzmán del comercio Berdini era inminente y el acusado lo sabía. Guzmán no iba a ser suspendido, iba a ser despedido y tenía conocimiento de ello. Ese despido con causa y que Berdini estaba esquivando llevó a alargar el conflicto en el tiempo, conflicto que venía de antigua data y al que no se le encontraba un coto. Entonces por eso... A esto lo expone a Berdini a una reparación civil. Es decir, porque Berdini evidentemente debe haber sido responsable de la peluquería. No hay reparación civil en los casos de los delitos dolosos. Si vos tenés un taller mecánico, dejás el auto y un tipo le saca el auto a la persona y con eso va y se estrella en una pista de automóviles, el dueño del taller no paga porque es un delito lo que la persona hizo. Pero perdón, volviendo... Se sale a probar el auto. Acá lo mismo. Volviendo a esto, el juez después aclare y dice por más de que Berdini no le haya encontrado una solución al problema, no le podemos achacar. Esto no justifica nada, por supuesto. Pero lo señala como parte del móvil. Berdini venía estirando el conflicto hasta que el conflicto terminó explotando en esto. Sin echarle la culpa a Berdini en ningún punto. Es lo que me dice acá en ese momento que fue, ahora me fío con la fecha, 22 de marzo de este año, obviamente. Primero le hice una reducción horaria, después le iba a hacer una suspensión, son los pasos legales, me dice él, mirá si lo he hecho de un día para el otro. Bueno, lo que dice el juez es que lo iban a despedir. Lo iban a despedir, pero tampoco es que lo está despidiendo en ese chat, está diciendo al que no le guste que se ponga su peruquería. Estaba estirado también, digámoslo, porque generaba dinero el uso de formol también. Más que dinero tenía un cagazo padre. La demanda. Franco, no mires todo al revés. O sea, el tipo tenía dentro un asesino que 10 días después no se animaba el propio dueño a decirle que no fuera el formol. El tipo que tenía 10 días. Perdón, perdón, perdón. Todos sabemos que la demanda del pelo lacio en la Argentina, acompáñenme por favor, las mujeres aquí presentes, es altísima. Que son capaces de envenenarse con tal de tener el... Exactamente, exactamente. Y que genera muchísimo dinero en estos locales. Muchísimo dinero. Obviamente tenía miedo, tenía miedo de que lo matara... Más probable que el tipo tuviera miedo y por eso no lo echaba, que no lo echara para ver si cobraba dos formoles. Yo coincido con vos, Mauricio. Para mí él le daba estas personalidades que son tan violentas, psicopáticas. Es como que al mismo dueño le daba miedo echarlo o decirle que no usara el formol. Por eso lo hace en un chat grupal y no de manera individual. Incluso a paso a paso, por lo que se ve, iba dando pasitos como para probar la reacción que iba teniendo Abel. Hasta en el chat se menciona que había denuncias por el formol. La hermana de Verdini dice... Dos denuncias. Llegamos hasta dos denuncias. Sí, de hecho... ¿Hasta cuándo vamos a ir? El primero que le escribe es el abogado. Un abogado que se presenta como Maximiliano se presenta y dice les escribo soy el abogado de la peluquería ya tuvimos dos sanciones por esta situación no puede haber una tercera. Seguido a ese mensaje del abogado es que aparece el video de Verdini. Ahora que importante era el tema del formol para este hombre, ¿no? Porque todo el desencadenante es el formol. Pero ahí... Claro, ahí está. La garantía de éxito automático. La clienta, digo, la general era mujer seguramente se iba satisfecha y él hacía algo distinto que era usar este producto que en realidad está prohibido. Esa historia de Instagram que vemos atrás donde a él lo llenan de elogios profesionales todo el tiempo las clientas. ¿Sabés que mencionan... Perdón, Franco, ¿sabés que mencionan la ventana? ¿Viste la ventana donde él se va a papá? Verdini dice no quiero más la ventana abierta. Estábamos en febrero en ese momento estaban con el aire acondicionado. No quiero ver más esa ventana. No quiero ver más esa ventana abierta. Porque, ¿qué hacía, Guzmán? Abría la ventana para que se vaya el olor a formol. El olor a formol. El olor a formol. El olor a formol siempre cerrada. Exacto. Ahí está. Yo diciendo con Mauricio a mí me parece que hay una responsabilidad civil del lugar de cuidar, de cuidar a sus empleados, de un ambiente de trabajo. Digo, esto se podría haber evitado. Sí, pero bueno, nadie puede prever que un hombre saque un arma y mate a un compañero de trabajo. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias a todo el equipo. Gracias a vos que estás del otro lado. Mañana nos volvemos a encontrar. 14.30. Chau, chau.